hola y bienvenidos a los diarios diarios de gordon y hoy estoy con mi suegro jose luis hola jose y vamos a hablar vamos a seguir hablando de las creencias y la verdad es que cada persona tiene unas creencias muy distintas muy distintas que es bonito que seamos diferentes entonces jose vamos a lo gordo tú crees en dios no lo sé no estoy seguro no no pero tienes la mente abierta si tengo la mente abierta sí sí pero no estoy seguro de que exista un dios puede que sí o puede que no tengo ahí muchas dudas todavía y entonces tú crees en el diablo que hay gente cabrona seguro hay gente cabrona vamos seguro que hay gente cabrona así hay gente que va a hacer daño por hacer daño entonces no no sé si eso es un demonio pero hay gente muy cabrona sí sí entonces la maldad no si existe bueno que la maldad como tal no lo sé pero te digo hay que hay gente que tiene maldad que va a hacer daño sí sí muy poca gente muy poquita gente pero a verla hay la vale sí 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 muy bien y qué opinas de cosas como los videntes tú crees que yo creo que los videntes si son videntes que me digan que no iba a salir en la lotería dentro de una semana y yo la compro y ellos también podían cogerlos y eliminar la primitiva el sorteo de los ciegos las quinielas nunca ganan la lotería chicos y sabes si es vidente dime qué va a pasar en el partido de tal tal dentro de dos días pues va a ganar este por tanto jode por dímelo dime lo que yo voy a apostar pero no son tan videntes no pues no será muy vidente digo yo no sé lo que verán pero el futuro de luego no lo ve vale vale entonces allí no qué opinas de cosas por ejemplo los ángeles tú crees que existen como el ángel de la guardia cosas así el ángel de la guarda a la guarda sí sí bueno no sé porque eso también es querer un poco de creencias en dios sí dicen que todo mundo llevamos al ángel de la guarda encima y que te nos protege de las cosas yo no sé si será el ángel o será mis antepasados no será mi abuela no lo sé quién será pero seguro que alguien me protege sí sí tienes esa sensación sí yo creo que sí pues hablando de eso entonces la vida después de la muerte hay yo espero que haya porque si no la hay vaya cosa más sosa más sosa que hay aquí o sea que esto dura poquísimo si es la vida es un soplo y si no hay más allá entonces yo espero que haya más allá por supuesto que no lo sé con certeza dice está nadie lo sabe pero yo espero espero y tengo esperanza en que en que hay un más allá sí y cómo sabes o cómo sabes que alguien te protege como es una sensación que tienes o has visto algo no no he visto nada yo no veo visión ni nada de eso yo creo que tengo alguien que me protege yo siempre he querido que mi abuela me protegía la madre de mi madre me protege la curandera sí bueno no era curandero era y decían que quitaba el mal de ojo yo no creo los curanderos ni nada de eso pero mi abuela sí yo sí que creo y yo creo que mi abuela me protege y por supuesto a mí mi madre mi padre que están que no están ya con nosotros pero vamos vale 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 para para que hagan eso tiene que haber vida después de la muerte claro sí y tú algo por eso te digo que muchas veces estoy dudando porque el frío digo dios no existe porque aquí no he visto nada 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 y esto de los curas pues eso de las religiones pues no son todos las chuminadas que no veas si vas a querer los católicos en los estos en los islamistas o los hindúes hay muchas religiones entonces cuál es el dios verdadero si es que hay alguno porque según ellos cada un cada religión te manda hacer una cosa distinta si uno no como a cerdo otro lo como a vaca este cuidado con los monos nosotros los católicos no comamos carne en semana santa si solamente comían los que tenían gula que eran los que pagaban la gula a los ricos los ricos que tiran dinero comían carne en semana santa y estaba prohibido pero con el rico pagado la gula al clero a los cura y ya podía comer lo que daba la gana vaya una religión que tiene que ver con el money sí al igual que tampoco te creo por ejemplo antiguamente no había divorcios en españa estaba prohibido divorcios y el divorcio cuando estaba el dictado franco en españa pues ha habido matrimonios que se han divorciado o se han separado como tú lo digas por la iglesia porque eran gente muy importante tienen mucho dinero toda esa gente seguramente que si alguna vez alguien se quería divorciar mejor tardaban años y años sin conseguirlo que no conseguía casi nadie pero mejor uno de cada mil lo conseguía y tardaban años cinco o seis años en cambio los ricos pues lo que hacían en cuestión de un año y estaba separado por menos de un año iban a la curia decía cuánto es esto no espérate que hay que revisar esto toma y tienes dinero para que agilice los trámites y no te preocupes que esto ya estará y entonces por eso hay muchos motivos que no creo en la religión has oído la historia del hombre que llega a hablar con el cura y dice mi perro ha muerto entonces yo quiero una misa sabes y el cura que tontería una misa nunca jamás haría eso y él bueno qué pena porque iba a donar un millón de euros y el hombre el cura no sabía que tu perro era católico si qué opinas jose d los ovnis de la vida en otros planetas es que como no tengo conocimiento que haya que ya no creo en ella pero yo creo que no estamos solos del sistema solar que imagino que hay muchos sistemas solares y supongo yo que porque no puede haber en otros sistemas solares vida inteligente por donde inteligente si somos inteligentes que no lo sé tiene gente comparado con quién entonces supongo que quizá haya otra otra de las galaxias que haya también una vida parecida a la de la tierra donde también se ha podido formar criaturas como se han parecido aquí en la tierra pues puede ser también tengo esperanza de que haya y tú crees que que vienen aquí para vernos en sus naves y si bien aquí nos veis de vámonos de aquí que esto esto está perdido que esto no tiene solución sí bueno jose vale tú tienes tus duras sobre la vida después de la muerte y todo eso pero todos queremos seguir por un buen camino en la vida en tu opinión como ese ese buen camino como tienes que vivir la vida hombre yo pienso que no tienes que hacer daño a nadie al revés si alguien te pide un favor se lo puedes hacer hacérselo y el resumen es tratar a los demás como te gustaría que te traten a ti lo que decía jesucristo jesucristo que lo que lo dijese si existió jesucristo quien dijo eso es un tiempo inteligente trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti ese es el resumen sí sí muy bien y cómo vas tú en ese camino que hombre yo creo que yo no voy mal yo a todo el mundo que puedo que la ayuda mía se la doy y esto que alguien está allí yo puedo hacerlo yo solo hago sí sí que muy bien pues muchísimas gracias jose que interesante nada hasta luego chicos hasta luego espero que os haya gustado